Muchas gracias por haber venido en lo que es un día muy especial para el club. Muchas veces hemos hablado de lo que significa tener contigo a socios, a personas y a empresas en las que puedas confiar. No sé, imagino que muchos lo saben, pero no dimensionan que ya son 15 años los que se llevan de relación entre el Sporting de Gijón y Nissan. Hacemos un acuerdo de colaboración con una entidad con más de 115 años de historia a sus espaldas, el Real Sporting de Gijón. Desde Ciasa nos identificamos mucho con los valores del club, valores de sacrificio, compromiso, trabajo en equipo, profesionalidad. Así que estamos profundamente comprometidos con este proyecto. Un día para celebrar que continuemos construyendo esta bonita relación. Esperemos que dure mucho más tiempo y que podamos seguir de esa manera alcanzando los objetivos comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!